Hoy, podríamos preguntarnos, ¿cómo se teje la trama de nuestra vida? ¿Qué hilos se cruzan? ¿Qué elecciones vamos haciendo para trazar nuestras propias historias? Nuestra historia personal, nuestra historia con la vida. Si hoy nos detenemos un instante y nos miras a los ojos, por ahí podrías preguntarte, como me lo pregunto yo, ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán visto? Por más vuelo que uno tenga, hay momentos en los que yo siento que yo cambiaría todas mis ganas de cambiar el mundo y toda la filosofía por un par de sábanas limpias. Yo siento la música del bandoñón como un arrugue del alma, digamos, como un arrugue de sentimiento. Estaba en la calle, me buscaba un rincocito, buscaba láminas, cosía pintura, lápiz, pincel y dibujaba. Y los dibujos los ponían a bolsa de nylon y después los mandaba por debajo de las puertas. Los regalaba. ¿Hacia quién escribís o para quién escribís? Cada uno tiene su historia. Yo tengo una historia que muy joven terminó muy temprano en mi vida, con una persona que no está más, que no existe, pero que no sé si es el inspirador de lo que escribo, pero sí es en mi imaginación o en el momento de la valoración de lo que hago, el primer lector posible. O sea, dicho concretamente, es una persona que murió, siendo yo muy joven, una persona que también escribía y escribía muy bien, y en la que pienso siempre cuáles serían sus juicios cuando yo termino de escribir algo. Bueno, yo escribo para mí y para los demás, para que los demás se sientan felices también, para sentirme orgulloso en mi vida, en el mundo que estoy viviendo. Porque yo al escribir y hacer dibujo, para mí es una sensación muy linda, que me hace sentir muy, muy tranquilo. Y cuando uno queda a veces, de repente queda vacío, porque ya no tiene los sustentos, la familia se queda aislada de uno, y bueno, va buscando a veces, lo que uno busca en el vino o en la droga, bueno, yo lo busco en la escritura o en la caricatura, que no es tan dañino como el vino o como la droga. Y cada vez uno va creando más porque es una cosa más sana, que no te hace daño, y más te perfecciona un poco la mente, porque siempre estás creando algo nuevo. Aunque no sea muy publicitado, pero ya es un logro escribir unas ciertas palabras y leerlas uno mismo, o a veces dos o tres personas, y eso ya es un logro. Aunque no sea escrita o no sea un B.C. de grande, pero uno ya escribió algo. ¿Cómo te sientes al final de haber escrito un par de líneas? Sí, como desahogada. Claro, yo prefiero ir a escribir y no ir al psicólogo, por ejemplo. Parece que me entienden más con la escritura que no hablando. Yo no paro de pintar, ni escribir, ni exponer todos mis sentimientos a través de la cultura, a través del arte, a través de... ¿de qué? Hay una cosa increíble... No, es creíble. Bueno, mi nombre es Hugo Daniel Viola y hoy traje un escrito para satisfacer en mi presencia. ¿Está bien así? ¿Vas a poder? Lo que viví el sábado para mí fue algo muy lógico, con fuerzas en la llegada de la presentación. Logré en esa tarde los gratos sentidos de ponerme en las verdades que uno ha vivido por unos minutos en mis... Evito la emoción nosotros, así al público, que fue muy cultural en forma de sentidos. Sabiendo que teniendo las puertas... Una puerta más abierta, digamos, en mi conjunto entre compañeros, para mí fue... Cada día que yo voy avanzando, es un momento feliz. La situación de calle, que hablamos de eso... ¿Algún amigo, alguna persona, puede que te haya inspirado como para retomar o de ahí sacar? Una de las cosas que yo descubrí en la calle, en la calle a la que tuve que enfrentarme y en la que tuve que sobrevivir, es precisamente en los personajes de la calle. Pero no personajes como arquetipo, sino personajes como parte del conjunto. Y una de las cosas que primero me impactó, y creo que fue la puerta a volver a escribir, es que era un mundo absolutamente distinto, pero no porque fuesen personas distintas, porque en definitiva tienen las mismas necesidades, los mismos derechos, los mismos padecimientos, pero tienen distintos sueños. Yo decidí escribir cuando estaba en la calle, porque cuando estaba bien tenía un trabajo, no tenía tiempo a escribir. Y ahora que estaba un poquito en una posición, no muy alta, pero en una posición que se podía vivir y no daba tiempo a escribir. Y después me di cuenta en la calle, las cosas que había perdido cuando estaba laburando. Porque ahora tengo más satisfacción escribiendo que cuando estaba laburando. Y cada vez voy creando más porque tengo mucho más tiempo, de las 24 horas que está uno en la calle, tiene mucho más tiempo a escribir, a pensar lo que antes era imposible hacerlo. Y así yo empecé a surgir, a alargar texto. Fue cosas que no se podía desprendir de la mente. Lo que yo sentía, lo que iba viviendo, lo que pasaba. Las noches que yo sufría, a veces pasaba hambre, a veces lloraba, que no tenía donde bañarme. Me tocaba a los rincones y ahí empezaba a escribir. Ese fue el momento que yo empecé a desarrollar, a contar mi vida, mi historia. ¿Listo? Bueno, me llamo Orlando Juan Sopi, nací en San Juan, es decir, años, varios años. Es decir, yo nací, o me dijeron que había nacido en una, en un tonel, porque desde que nací hasta los 17 años, nací en la bodega Sinzano, era la única bodega que había en Sudamérica. Y después pasé a Mendoza y de Mendoza vine para este lado. Bueno, vamos a leer acá un, lo que yo escribí acá un, a mi tierra querida, que es Mendoza. Una cierta, es decir, un relámpago de lo que eran de los viejos emigrantes. Dice, mi tierra mendocina, bendita por los vientos, las lluvias y los soles, que arrancan en tu extraña, los frutos de un verano que se da en mil colores. Tierra donde el abuelo supiera con ánico, con inco, su más caro anhelo. Formó una familia, dejando entre los surcos, su sueño y su desvelo. Tierra que no te cansa de dar maravilla, que te cuenta por los ríos, después del invierno, te cubre ese manto que embellece los cerros. Nunca podré olvidarte, aunque la senda me lleve buscando otro destino. Te llevaré guardada y soñaré el momento que desandaré camino. Mi terruño añorado, en el himno, hechos palabras, hechos palabras, que te deje el canto mío y cobijen mis huesos, así como los guardan mis seres queridos. Para mí es tan obvio, Dios, para mí es tan obvio Dios y cierto enfoque en particular de Dios, que es el que me da mi religión, o sea, mi confesión. Que hay veces que me imagino que tiene que ser tan evidente para todos, evidentemente no es tan evidente. Y quisiera, así como logro, un imposible, que es que el otro lo vea de la misma forma evidente que yo lo veo y que lo descubra a través de mis palabras. Todos los sábados, de 9 a 5 de la tarde, pasamos el día en un club. Es cerca de acá. Los representantes son el pastor Daniel Molina y Luis. Yo, a mi manera, le hice una tarea bíblica y me la corrigió el pastor Daniel y me puso una nota. Me saqué ocho. Fue lo más grande que pasé en mi vida. No por la nota, sino también por haber tenido en cuenta mi trabajo, que para mí es como si me hubiera aprobado Dios directamente. Fue una gran emoción. Sí, la parca me acompaña siempre por buenas maneras. El diablo también. En Dios no creo. Y Dios es un ser supremo que está más allá de lo que uno piensa. es una es una inmensidad que no se ve pero se siente. Y más se sabe si es uno un poquito uno religioso lo va a sentir en las necesidades. Cuando uno está en la parte más baja va a ver que una mano invisible te va te va a sacar. Me presento ante ustedes amigos me llamo Miguel Ángel Acevedo alias El Puma para íntimo Pumita algún día nació alguna cosa habre hecho para semejante nombre que creo que no me cabe. Acá hay un compromiso con la guitarra que la guitarra vino primero de la pampa de los campos y evidentemente con el bandoneón hicieron un lindo binomio que para mí la guitarra tiene forma de mujer la guitarra es una mujer y yo pinto la guitarra en forma de mujer no hago guitarra no me interesa la guitarra yo ya con la imagen de mujer para mí ya es la guitarra. bueno me llamo Jorge Alina vengo a leer el texto que ya escribí mi deseo por mí yo no sirvo para dibujar solo para escribir mi deseo para este año es que en este lugar perdure como el sol de noche pido trabajo para mí para los que necesitan que la gente que está en las calles tenga hogar y comida toda la vida que tengan fe los que no lo tienen salud para todos y gracias por permitirme esta forma de expresión ¿qué sueño tenés vos como escritor? ¿qué te gustaría lograr? algo que soñaras así grande yo como escritor me gustaría llegar a lograr a contar muchas a escribir muchos cuentos poesía contar cosas que me gustaría vivir el día del futuro el mañana sí me gustaría escribir algo de la experiencia que tuve en la calle la gente que conocí una ficción de una familia viñatera que llegan eso pensé mucho pero más me interesa lo que estoy lo que estoy viviendo ahora en la escritura el resultado está en la búsqueda o sea en el camino en el proceso está la lo que a mí por lo menos me llena como como escritor no podría vivir sin escribir aparte de escribir ¿qué otra cosa te gustaría a esta edad de tu vida o a esta etapa de tu vida realizar? y y estuve en alguna carrera que no pude terminar por ejemplo me había notado para ir a la facultad estaba haciendo el terciario y bueno lo tuve que dejar porque tenía que cuidar a mi mamá me gustaría seguir en alguna carrera no sé qué pero es viajar seguir viajando lo que pueda porque estoy bastante incómodo ya no tengo 20 años pero sí seguir viajando en cualquier momento las alas de mercurio en mis talones irán por donde pueda caminar continuando continuando lo mío continuando todo lo que hice hasta ahora y más en lo posible si me da el cuero si me da el tiempo me llamo Leo Sabransky soy un un caminante de la calle está pensada en una persona amada que yo perdí muy joven la segunda la muerte de un compañero de situación de calle se llama ¿qué les diré Juan? y la tercera es mi propia muerte empezamos ella a veces no viene ella a veces no viene no me llama a su sombra ni me invita a su urgencia otras veces me espera en el vidrio empañado en los pájaros quietos y en las treguas del miedo se disfraza de nieve y me nieva su risa se desnuda de ritos y es liturgia de boca su manera de serme y navego su ausencia como puedo a pedazos con sextantes precarios y astrolabios errantes y soy esto que queda lo de menos lo vano el que espera y no espera el que gasta el silencio lo de menos el silencio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!